A cargo del señor director, don Héctor Manuel García, y este premio va a consistir en la medalla al mérito. ¿Quién será el alumno ganador de este grandioso mérito? Bueno, hay cuatro secciones. Entonces, corresponde a una de ellas, y es la alumna, y es la alumna Aida Angélica Ayala Alegría. Aplausos para Aida Ayala Alegría. Así que acá vamos a ceder el micrófono al director para que se dirija a ustedes nuevamente. Yo tengo el honor nuevamente de darle un reconocimiento de parte de la institución a lo mejor de lo mejor que tenemos. En todas las secciones han habido alumnos sobresalientes. Tenemos a veces difíciles decisiones que tomar, pero siempre hay alguien que sobresale en sus estudios, en sus notas, en su conducta. Así es que nuevamente, tengo el honor de colocar en este momento la medalla a la excelencia académica, aquí a nuestra alumna Aida, por ser la mejor estudiante de la vigésimo sexta promoción del Centro Escolar Timoteo Oliva. ¡Aplausos para Nuestra alumna Aida Angélica Ayala Alegría! Muchas felicitaciones a Aida Angélica, así como también a sus padres por este merecido triunfo de haber obtenido este galardón. Que consiste en... Que consiste en...